Música Que tal amigos y amigas de Youtube Bienvenidos al tercer capitulo Me parece de Malo Odyssey O Super Mario Odyssey como quiera Me faltan 3 de ahí 8 8 verdad Que paso conejo cadáver culo Agárralo wey Ahí esta Me faltan 7 Disculpen amigos de Youtube Si no hablo tan fuerte Estoy un poquito mal de mi garganta Entonces espero puedan dispensarlo Cabro Mami Ya me acuerdo Ay, tengo que volver a escalar, ¿verdad, güey? Las canciones están muy chidas, güey. A ustedes no les gusta, a mí me encantan. ¡Vamos! 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 Lo que mal es que la neta, estos días ha estado muy cabrón el clima, amigos. Mucho, entonces igual por eso es como que me siento un poquito mal. ¡Vamos! 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 No se como se baja rápidamente o si realmente nos coge más Ok vamos a ver Vamos a ver No me puedo matar así wey No mames Avanzó muy rápido wey Avanzó muy rápido para allá Mucho muy rápido Chingada madre Si tengo un verbo wey No mames Pinches mierdadas wey Mira, 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 a ver A ver A ver Cómo hice eso Hay algo secreto allá Cómo llego Puta madre verga Otra vez Ok Por lo menos supe cómo hacerlo Nos faltan seis Lo bueno es que me dan vida cada vez que hago esto Ay Dale Aquí me espera, aquí me espera Baja Ahí está Ahí está Faltan cinco, bien, bien, bien Vamos bien, cara Creo que todo este marchando enojo de Oye, en la entrada al jardín botánico No ¡Muy bien! Y ese que se usa para flotar, pero... Hijo, tú dejas ahí tu pinche cola. ¿Saben qué es lo pinche peor? Amigos, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Sé que es lo peor, que no sé ni cómo salir. A ver, ¿qué es esto? No sé qué hacer. Bueno, no me voy a quejar. 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 ¡Pero perro! ¿Para qué me sirve el tío, por favor, lo veo? ¿Alguien sabe? Ahora vengo a gastar 1000 monedas ¿Por qué no salieron la chica de él? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tantas cosas que había de esas madres y ya no las veo. Una lagartija, qué pena. Le dio ansiedad y exploró. ¡Ap! 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 Ok, si ya se, ya se, esta llevando la burger, ya lo se, ok, we, 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 we. Ve como perra sobre ahi, ya vi como, ya esta bien calado. Pérate, pérate. ¿Qué? Me faltan tres, we. Ah, mira. Ah, mira, mira. Ah mucha punta tenemos el cala. Hm, si, Landes, aguanta, junta, junta, junta. No hay poca. Ah pa ediyorum. Ahí está por aquí para nosotros. Oh, pero. ¿Has llegado a un tal otro pendejo? ¡Hijos de puta! ¿Cómo llego para allá? A ver, vengo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, anda la puerca. ¿Puede ser cualquiera? No. Ok, otra vez. Es prueba y error, ¿no? O sea, este no es. Creo que es prueba y error. Sí, es prueba y error. Entonces. Este es el de la derecha. De aquí, vamos a intentar con el de en medio. No, es el de, el último. ¿Vale? El de la derecha. Ahora es que no sea tan largo el pinche recorrido. Vamos a verle acá. Santa Madre del Perpetuoso Corro. No mames, ¿dónde coño está, güey? Ya la vi. No. 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 ¿Cómo hago para colomar la pida? ¿No se puede? Está bien cabrón. Vale, vale, por acá. Ahora vamos a ver en qué tubo es. Nada más para terminar este asentio. Qué hijo de puta. De aquí vamos a este. Mientras es... vamos con el de acá. A ver si es el de en medio. Perdón amigos, no se me aburran mis espadas. Ve, ve, ve. Qué hijo de puta cabrón. Nada, mame, donde sé el ultimo. Ve. ¿Qué es aquí? Mientras Me siento orgulloso Ay perdón Ahorita voy por 1 Y te vas a ir de culo cuando veas a no Es que explorar Voy por 1 Y ya regreso De hecho si tengo las monedas suficientes Como para comprarme este un carro Una pinche troca Bien mamalona Una tienda estaba por aca no Ah aqui esta Mira Saludos Mira Doctor Mario No No Muy bien Tiling Vamos a la boca Ahora este que Bienvenido Jardín secreto es aqui No Jardín secreto es aqui No Vamos ahi No No Si dale No Si dale No No son del bach Estaba por acá, por una cascada. Por ahí. Ajá. Qué mamada, ya estoy. Estás bien pendeja, pinche bañera pendeja. ¿Qué puedo decir, güey? Estoy muy clavrón. Y ya, esto. Pero, ¿cómo lo traspasó? Yo vi que lo traspasó. Como se abraza el pinche Mario, güey. Yo aferrado, güey. ¡Chuy! 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 Parece que hasta lo hago a propósito Gadama, ¿es en serio puto? ¡Mamá es Mario! ¡Mamá! 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 Ok, ya hacemos esta última y ya no es fuga Una Me falta cuatro, son cinco No, 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 no No, 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 no Bien, bien, vamos bien Ahí estuvo Ahí estuvo, ¿cómo dicen las t... las t... las t... las t... las t... Okay, creo que tengo que usar a los... A estos güeyes ¡Gracias! 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 Ahí está A ver ¡A huevo! Una extra antes de irnos ¿Qué puedo decir ahora si soy yo? ¡Gracias! 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 todo bien eso lo hacemos después eso lo hacemos después vale, vamonos su madre ya tenemos suficiente energía para viajar al reino metropolitano crucemos el océano vamos ay que bonito que bonito el mario ay me pico mi nariz ay me pico mi nariz ay no 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 El cabrón Tanto es un chingo, parece chapulín, cabrón Ok, está más peor No mames Y yo que penes iba a saber que iba a ser ese No mames, no son pendejadas Otra vez Esto estaba aparte de tu madre, güey ¿Qué dices? Es una mamada, güey, no mames ¿Qué dices? No tengo que enfocar mucho en el central Porque desaparece todos los demás Si yo voy al central ¿Qué pedo? ¿Qué carajo? No Aquí está, hijo de la chingada. Culero. O sea, fire. Corre, corre, corre. No, 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 no. Mario. No, no, no. Reino perdido ¿Y ahora dónde estamos? La odyssey está apariada Necesitamos unas cuantas energilunas para arreglarla Vamos a buscarla Ah, más necesita 10 Perdón Ahí hay una No te preocupes Puerca Sí, ya sé No, ahora sí que no le puedo dar el centón Porque me mata esa madre Ok Vamos Saltas bien mierda Piche Mario Que sí Gracias por rescatarme Espero que nunca vuelva a pasar por el WhatsApp En serio Que fue horrible En fin ¿Por qué no vamos a ver si encontramos otra? ¿Otra? Yo no he encontrado ninguna Vamos a ir buscando No he encontrado ninguna ¿Por qué? ¿Por qué? No he encontrado ninguna ¿Por qué? para ver ¿Qué pasó, Puerca? Ok ¿Que si vine a explorar? No, vine a por una tienda Esta es la butchación ideal No, no es eso Oh, sí No, tome mal Sí, ya Sin compromiso Te mato Igual, 10 y 15 Digo, 10 y 5, perdón Vos, estás volando No estoy volando, estoy cayendo Con estilo La mames Puta nomad Casi la super cago Tu, 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 tu Ohp Ohp ¡Oh! 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 Porque... Estoy concentrado en poder no cagar Porque, como ustedes saben, yo soy fanático casi casi Abacar Me faltan dos No veo la segunda Ok, ok, ok ¿Dónde está la madresa? Allá Vale Pensé que íbamos a ir al Meindómetro Ya, no Padre Ok Estos son toques Súper, súper Quiero ir por esas moneditas Esquivando Los fusis Ah, no Yo pensé que se pase Yo pensé que se pasaba Este Pero este así Pero no, no, no No, ya la agarré No, me voy a morir Oye, sí, 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 sí No, no, no No, no Refir No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok Bién Rodar Es una ciudad enorme, la plata de edificios altos y musivos no es aquí Porque ahora con la energía de las energilunas Genial Bien, cabrón Bien No mames Ok Vale Pues bueno amigos y amigas hasta acá vamos a dejar este capítulo de Super Mario Odyssey Espero que les haya gustado y les haya divertido Si es así por favor regálame tu like y compártelo con tus amigos Y pues bueno, por mi parte eso sí es todo Yo creo que el final ya va a ser en el próximo, o sea acaso en este capítulo, en este que viene o dentro de el que sigue O sea no es muy extenso, no es muy largo pero bueno, si quieren que juegue más pues le dan a todo lo que se pueda Hasta luego amigos, pero bueno cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.